La mínima de corredores que puede tener un equipo World Tour es de 27 corredores y la máxima es de 30 corredores para la próxima temporada Entre ellas pues resalta una noticia sumamente importante para el equipo neerlandés Jumbo Visma Que le puede beneficiar en cierta parte al corredor colombiano Nairo Quintana Pues se le puede abrir una oportunidad sin duda alguna muy interesante para él el próximo año Y es que el Jumbo Visma debe salir al mercado de fichajes y fichar a un corredor para la próxima temporada Pues ellos cuentan en este momento con tan solo 26 corredores y la UCI exige que sea una mínima de 27 Así que allí surge la primera noticia que puede beneficiar al ciclismo colombiano Y de la cual Merellín Semán, director del equipo Jumbo Visma ya ha hablado al respecto Y en una segunda noticia tenemos que hablar de otro tema también sumamente importante Y es que el equipo del Alpecin ya ha completado toda la nómina de sus 30 corredores Han salido a hablar al respecto de lo que sucedió Obviamente también no tocaron los líderes que tienen para el próximo año Fueron los mismos que ocurrieron en este 2023 Y obviamente debido al nivel que mostraron pues han decidido seguir por esa misma línea Y han decidido dejar corredores por fuera como al propio corredor colombiano Nairo Quintana Así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias Como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Clique en el botón unirse para que se vuelvan miembros Pues recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros Poder seguir trayéndoles videos a diario Ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia Como les venía comentando el equipo neerlandés Jumbo Visma Que este año sin duda alguna fue el mejor equipo en grandes vueltas Ganando las tres grandes como lo fue el Giro y el Tour y la Vuelta a España Pues desea seguir en ese camino de triunfos para el próximo año Y tratar de reivindicar lo que hicieron en este 2023 Algo que será muy complicado Pues obviamente ya los grandes refuerzos de los equipos Empiezan a hacerse en forma para tratar de contrarrestar Todo lo que ha hecho el Jumbo en esta temporada Y tratar de igualar las fuerzas con los demás equipos World Tour Por eso mismo Primo Roglic ayer del equipo se hizo o se pensó en hacer la fusión Entre el Cui Step y el propio equipo del Jumbo Visma Después de que esa fusión no se dio Pues varios corredores quedaron allí inmersos en esas negociaciones Y para muchos estos dos equipos tampoco hicieron movimientos de fichaje Pensando en que se podía hacer la fusión Esto era lo que decían pues obviamente el equipo del Jumbo Visma Un corredor extra es necesario pero sobre todo deseable Dijo el director del Deportivo Meregin Seman Aguiriel Flitz La situación no estaba contemplada por los rumores de fusión Que dejarían a la escuadra neerlandesa en posición de elegir a gusto Entre los miembros del Soudal Caída la operación deben cubrir el hueco Obviamente Meregin Seman no había hecho ningún movimiento de fichaje hasta este momento Pues como se estaba tocando tanto el tema de la fusión Y eso llegó a ir tan arriba en los preliminales Prácticamente las noticias eran ya casi que confirmadas Que se iba a hacer esa fusión Pues el equipo del Jumbo Visma se quedó quieto Pues ellos podían elegir cualquier corredor del equipo Quiste para que los acompañaran el próximo año Recordando la unión de esas dos escuadras Y pues obviamente los corredores o la mayoría de corredores Quedarían en el equipo Jumbo Visma Por eso mismo decidieron no moverse Y ahora pues necesitan cubrir ese hueco que quedó Otro inconveniente fue la imprevista baja por problemas de salud De Nathan Van de Hodeck Que terminó su carrera deportiva Si añade la suspensión provisional de Michael Hemband El orgánico de Jumbo queda con 26 corredores Y como les acabo de decir La mínima debe ser de 27 corredores Todavía estamos analizando qué corredor fichar Pero si alguno cumple con los requisitos lo haremos Tenemos bien cubierto el bloque de clásicas Aún con la salida de Nathan Indy Kusiman Que luego fue consultado por un hombre en particular Como lo es Peer Strand Hangenes Es decir, ni siquiera nombran a Nairo Quintana Como un corredor que puede tenerse en cuenta Pues obviamente Nairo Quintana ya ha dicho en varias ocasiones Que él no va a ir de gregario en ningún otro corredor Pero sin duda alguna puede ser una opción clave en el Jumbo Visma Con la salida de Primo Roglic Pues el propio Nairo Quintana puede apuntarle a objetivos secundarios Que no sean el Tour Como por ejemplo el Giro o la Vuelta Allí queda ese cupo disponible para que pueda llegar Nairo Quintana Y vamos a ver con quién lo terminan realmente cubriendo El propio Seman respondía a esas palabras de este joven corredor Miembro del equipo de desarrollo El noruego es un portento Pero a sus 20 años quizás aún no esté listo A los talentos hay que darle la posibilidad sin importar la edad Cuando son buenos Dijo el propio Seman Que obviamente es el director deportivo del Jumbo Visma Y conoce bastante bien la escuadra Sin duda alguna yo creo que ya tienen que estar pensando O teniendo la baraja de corredores Que se pueden subir al equipo de la élite Y habrían que tener en cuenta Pues obviamente a qué le van a apuntar Cuáles van a ser los objetivos más importantes del próximo año Pero para ellos pues tienen que empezar a hacer fichajes Que sumen muchísimo Pues obviamente también tienen que tratar de ver Cómo se hacen ese reemplazo de corredores Y entre ellos pues también tratar de meter a un hombre fuerte en la montaña Pues como dicen ya las clásicas están totalmente llenas Y pues ahora en la alta montaña Pues ya con la salida de Primo Roglic Deberían meter otro corredor que apoya a Vin llegar En etapas importantes de las grandes vueltas Y ahora sí pasando a una segunda noticia Tenemos que hablar de otro equipo Que es caso totalmente contrario al del Jumbo Visma Como les venía contando al Jumbo Visma les hace falta un corredor Para prácticamente poder cerrar su nómina para el año 2024 Pero ahora el Alpes Indekunik Pues ya ha confirmado sus 30 corredores Es decir este equipo está totalmente confirmado para el próximo año Y allí pues se le cierra una puerta a Nairo Quintana Que podría ser otro de los equipos que lo podría haber fichado para el próximo año Siendo un equipo World Tour No habría ningún inconveniente en fichar a este corredor Pero ahora pues sabemos que Nairo Quintana Ya no va a llegar a este equipo Pues este equipo ya está en los 30 corredores Y es que lo han confirmado de la siguiente manera No hay ningún cambio sorprendente con respecto a este núcleo de corredores Esto no es ilógico después de un año muy exitoso Y especialmente porque todos nuestros líderes todavía están bajo contrato Por supuesto seguimos confiando en ellos Confirmó Christophe Rodolf Director General del Alpesin Cuando se referían obviamente a las estrellas del equipo Principalmente a Matthew Van Der Poel A Jasper Philipsen Y a Caden Grovers Que es el gran sprinter que tiene en el equipo Pues confirman obviamente que ellos no van a salir del equipo Que tienen contratos que los amarran por algunas temporadas más Y obviamente ellos van a seguir apuntando con ellos para el próximo año Después de los grandes resultados que encontraban en este 2023 Ahora hay que esperar Pues ya como les acabo de confirmar Nairo Quintana podría tener un cupo disponible en el Jumbo Visma Pero en el Alpesin aún no tendría ningún cupo disponible Ya esta puerta se cerró completamente Y habría que esperar Qué vistas están poniendo equipos interesantes para la próxima temporada Como pueden ser el propio Cofidis El AG2R Y el equipo español Movistar Team Que podrían ser equipos que les podría interesar muchísimo Un corredor como Nairo Quintana Que les consiga victorias Que les ayuda a sumar puntos UCI Y hay que ver cómo está trabajando el manager del ciclista colombiano Para poder llegar a esas escuadras que son de las más importantes a nivel mundial Obviamente escuadras World Tour Que no tengan ningún problema Para poder correr cualquiera de las grandes Ahora simplemente hay que esperar la confirmación Y recordemos que para estas noticias de fichaje Tenemos más o menos hasta el mes de noviembre Así que mis amigos Antes de acabar con este video Como siempre recomendarles que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Y ahí abajo les dejo la bandeja de comentarios Para que ustedes me digan Qué piensan al respecto del equipo del Jumbo Visma Quién puede ser un corredor clave Que podrían fichar para el próximo año Y qué piensan del Alpe sin Fénix Creen ustedes que al no haber hecho refuerzos grandes Pueden seguir sosteniendo hacia adelante Con corredores como Matthew Van Der Poel Y Jasper Philipsen Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo